3. La infanta Elena hizo una promesa a alguien del espectáculo hace unos meses y la ha cumplido. Te contamos dónde ha estado. Una vez terminadas las vacaciones, la infanta Elena, 60 años, recupera poco a poco su rutina en Madrid. Y es que la hija mayor del rey emérito está de vuelta en su trabajo después de haber pasado su verano más atípico. Dio plantón a Marivén, pero pudo disfrutar de unos días junto a su padre en San Senso además de estar con unas amigas en Cantabria. Ya totalmente reincorporada a su rutina en la capital, La hermana de Felipe VI ha querido aprovechar el fin de semana para irse se fiesta a uno de los eventos más esperados de la reentré cultural. El estreno de la segunda temporada de Malinche, el musical de Nacho Cano que este 15 de septiembre ha ubicado en IFEMA y elaborado de forma meticulosa a lo largo de más de una década junto a los más destacados colaboradores del ámbito artístico, que ha derivado en una efectiva renovación del género, es un musical que a la infanta Elena le ha gustado mucho, ya que no es la primera vez, estuvo el pasado mayo, que acude a ver esta experiencia total que rompe los moldes del espectáculo tradicional y que renueva sus patrones. Ha sido José Ignacio Galán Ordóñez, artista multidisciplinar, su papel como Nacha la Macha en la noche madrileña y en el mundo del transformismo es muy reconocido, quien ha publicado en sus redes sociales la presencia de la hija de don Juan Carlos entre las butacas. Y es que el intérprete, que también fue quien desveló la presencia de la monarca la primera vez que visitó la función, ha contado en su perfil que Elena le prometió que volvería. Dicho y hecho, la infanta ha cumplido su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!